A todos nos encanta el dinero, pero mucho cuidado. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar comida, pero no la digestión. Puede comprar un libro, pero no la inteligencia. El dinero puede comprar lujos, pero no belleza. Puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar medicina, pero no salud. Puede comprar convivencia, pero no amor. Puede comprar diversión, pero no felicidad. Puede comprar un crucifijo, pero no la fe. Puede comprar un lugar en el cementerio, pero no un lugar en el cielo. Si te fijas, las cosas importantes, las cosas que valen la pena, no se pueden comprar con dinero. El amor, la salvación, el hogar, la felicidad, etc. Eso es lo que el Evangelio de este día quiere recordarnos. Lucas 16, del 9 al 15. Dice Jesús, no pueden servir a Dios y al dinero. ¿Cuál es el problema del dinero? Lo malo no es tener dinero. Eso no lo condena Jesús en ninguna parte. Lo malo no es tener dinero, sino cuando te conviertes en esclavo del dinero. De hecho, el Evangelio que hoy vemos dice, no podéis servir a Dios y al dinero. El problema es cuando te conviertes en servidor del dinero, en esclavo del dinero. Que dependes, que desvives por él. Segundo punto que podemos concluir, por lo tanto, el dinero no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio. Un medio para tener una bonita familia. Un medio para mostrarle mi cariño a mis amigos. Un medio para ayudar al necesitado. Y es así cuando vamos ganando tesoros en el cielo. Decía un santo que en este momento no recuerdo su nombre. Pero decía, cuando pones una limosna en la mano del pobre, aquí en este mundo, Dios te mostrará ese tesoro en su mano, allá en la vida eterna. Que el dinero no te destruya, sino que ayude a construir una mejor vida, una felicidad verdadera. Preocúpate primero por las cosas de Dios. No siempre te dará lo que pides, pero sí te dará todo lo que necesitas. Que el Señor sea nuestro verdadero amo. Que a él tiendan todas nuestras acciones. Y que el dinero solo lo utilicemos como un medio para lograr esas cosas que sí son valiosas. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.